Caballo de patas blancas Antes que salga el lucero y vas a llevar en arca A la mujer que yo quiero, a la mujer que yo quiero La gente por donde quiera ya saben que soy matrero Y traigo en mi carrillera cincuenta balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo lucero, en mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos Y entonces puede besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Yo sé que me andan buscando con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Tragando sangre empolvada Tragando sangre empolvada Yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones